Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión nos encontramos frente al Ateneo para tener nuestra venganza, para volver a buscar mangas y también veremos si hay más libros, más películas, porque se ha abierto totalmente al público y ahora sí podemos subir al primer y segundo piso de este coliseo de cultura este coliseo donde vas a encontrar libros, vinilos, música, de todo incluso algunas cositas, incluso alguna merca especial si querés ese tiro al blanco de Camilo, te lo podés llevar si querés ese tiro al blanco de Luis Miguel, te lo podés llevar si querés algo especial como Jairo para tu mamá, te lo podés llevar pero bueno, entonces nos vamos a adentrar para ver qué cosas mirá, ahí están un montón de cositas para los chicos, para los que están en el colegio pero el Ateneo también tiene un espacio de café, también tiene un espacio para que uno descanse después de tanto viciar los ojos con todo el material literario que tienen adentro y ojalá ya nos adentremos, ya nos acerquemos a esos días donde se volvían a hacer eventos literarios dentro de este locacal, dentro de este maravilloso lugar pero bueno, antes que nada vean que hay que pasar por encima del guardia de seguridad y lo saltamos rapidísimo entramos con la cámara y empezamos a ver que ya de entrada tenemos muchas novedades tenemos ahí algunos accesorios, algunas mochilitas, algunas agendas porque nunca está de más tener una agenda mirá, libros de política, libros de... mirá, Julia Quinn, tenés ahí de las series muchos de estos libros son adaptados después a series de Netflix así que sí, anda a la fuente y anda a buscar los libros originales pero bueno, como les decíamos sobre las agendas vas a encontrar un montón de agenditas acá por el costado vas a tener libros de diferentes continentes en español, libros en inglés no sé si hay en otros idiomas pero hay artbooks, por ejemplo o libros o sagas de novelas juveniles acá ya nos encontramos con algunas cositas bien pero bien copadas tipo de Harry Potter, algunas de Star Wars y en esta vidriera donde tenés ahí los 7 libros de Harry Potter, las 7 novelas tenés también unos vasitos, unas tacitas de DC antes estaba repleto de cosas de Harry Potter pero, ¿qué pasa? a diferente... o sea, en este tiempo que nos distancia de este segundo video de este segundo reencuentro en el Ateneo a lo que fue nuestro primer video se empezó a vender de todo se vendió de todo mirá, hay juguetitos de Playmobil tres cositas para los chicos que en el día del niño compraron bastante pero bueno, entre estos dos videos vas a ver la taza del Ateneo comprate la taza del Ateneo, por favor vas a ver que se vendió de todo y nos vamos a dar cuenta cuando veamos el sector de mangas mirá lo espacioso que es esto mirá, es un teatro para la literatura es un teatro para la cultura acá vienen los turistas y se deleitan los ojos al ver todo esto es tremendo pero bueno vamos a ver que faltan cosas faltan títulos y faltan mangas porque se vendió todo solo falta que vendieran el techo nada más nada más faltaba pero bueno, las editoriales aprovecharon las editoriales pudieron republicar sus series más copadas sacaron nuevos libros durante este año y bueno, ahí vamos a ver el sector de novelas juveniles novelas juveniles tenés ahí varias conocidas varias nuevas que en algún momento van a tener película o saga audiovisual o capaz sea adaptado para Netflix como ya le dijimos anteriormente tenés acá el sector de la política internacional política nacional hay mucho libro hay mucha tesis acá que podés aprovechar si no, biografías biografías de gente importante para la historia o para la industria o para los sectores que tanto más ahí tenés historia argentina que todos deberíamos saber también hay libros ay, mirá también hay novelas y libros políticos muy actuales muy de campaña los encontrás también acá obviamente no te preocupes y bueno vamos a ver a ver si la cámara nos lo permite vamos a encontrarnos con los primeros manguitas recuerdan que teníamos los mangas acá al costado bien vamos a ver que le dieron un poquito más de espacio pero se ven menos tomos tenés ahí algunas adaptaciones al mangas de novelas o de otras historias como la divina comedia la biblia a ver qué más nos encontramos todas estas son adaptaciones españolas de la editorial oh Don Quijote de la mancha oh a ver Einstein y la teoría de la relatividad oh porque decía oh el gran Gatsby tenés oh y después tenés la divina bueno la divina comedia ya lo vimos pero bueno son todas estas adaptaciones de clásicos literarios algunas cositas novedosas oh como el anticristo oh a ver si más abajo se encontraban más cosas oh ahí tenés Ana Karenina Ana Karenina que tuvo películas tuvo series tuvo muchas adaptaciones y también lo vas a ver en manga ahí tenés Blaine tenés Bestiarios de Ibrea tenés Vakemonogatari el tomo número 4 no están los otros tomos por acá solo encontramos el número 4 vas a ver Attack on Titan solo el número 32 a ver si más adelante encontramos más Ajín ya tenés hasta el número 13 Blaine tenés ahí los números 5 Bleach tenés varios números sueltos varios dispersos ahí del 27 en adelante hasta el 51 tenés Batum Batum también tenés bastante vamos a ver qué está Capitán Tsubasa por un lado más tomitos de Batum tenemos del otro lado y qué más qué más qué más qué más podemos encontrarnos nos vamos a encontrar ahí algunos este es el manga que nos vimos en el otro video y no sabíamos qué era el descubrimiento fantástico de BB Street se llama y tenés estos dos números son páginas completamente a color y no sabemos si es realmente un manga o un mangua lo tenemos que averiguar lo tenemos que averiguar porque es muy interesante el diseño de personajes es muy interesante lo que es la tipografía ya nos atrapa la tipografía de la portada lo es todo ahí vemos que todos los personajes son juveniles y qué más tenemos al costado Claymore de la editorial Panini Argentina Deadman Wonderland un solo tomito Dragonfall Dragonfall en esa edición Kazenfall en esa edición Kazenfall que todos tendrían que tener pero bueno Fairy Tail no se vende mucho hay mucho de Fairy Tail y no se vende mucho verdaderamente eso que es una serie disfrutable es una serie disfrutable a ver tenemos Ghost in the Shell 1.5 y algunos del número 2 el número 1 está recontragotado señores recontragotado más abajo tenemos Golden Camus y también de Panini tenés ahí también otras series de Panini como Granblue Fantasy I Am Hero de Iberea tenemos ahí el del Calatras el del Calatras y nos encontramos ahí Bocha de Night of Sidonia no se vende Night of Sidonia acá en el Ateneo no se vende hay un montón de Night of Sidonia wow a ver más al costado vamos a ver que quedaron algunos poquitos tomos de Nejima tenés esas guías audiovisuales de Massinger Z al final no era el manga son solamente guías pero bueno dos guías completísimas dos guías que tendrías que tener a ver dos enciclopedias vamos a ver si le echamos un vistazo tiene páginas a color y páginas en blanco y negro está bastante bueno para el que no conoce la historia se reinforma y más abajo nos encontramos más Nejimas más Netorare más cositas de Ibra como por ejemplo el héroe del escudo tenés ahí varios tenés ahí un poquito de a ver si puedo girar la cabeza Shaman King quedó algo quedó Winneverland quedó un poquito Sol Eater hay bastante bueno como verán se vendió bocha bocha de mangas de acá no nos encontramos nada más porque a partir de nuestra visita no vamos a decir que fue gracias a nosotros claro que no o capaz sí quién sabe pero bueno se vendió mucho online se vendió muchísimo online entonces eso es eso es buenísimo eso es buenísimo porque gracias a eso el Ateneo sigue en pie el Ateneo sigue en pie para que vos vayás a visitarlo ahora mismo ahí tenés algunas guías por si querés viajar por la ruta 40 o por diferentes lugares del país qué más nos encontraremos mira material audiovisual para los amantes del cine tenés el inventario crítico del cine argentino muy pero muy copado tenés algunos libros nuevos mujeres cámaras acción tenés también libros clásicos a ver guías de cine tenés ahí de Roberto cineáfilo no me sé el apellido tenés algunos que te hacen estudiar en la escuela lo que no te enseñaron en la escuela de cine cositas que necesitas para triunfar en el sector amigos señores necesitas amigos y eso es sabido a ver cinefilia un homenaje al cine del ayer bastante copado esta edición Alfred Hitchcock lo tenés ahí todo selladito tenés ahí un poco de arte audiovisual a ver de la historia del cine australiano qué ruina de película me parece que era una película española no sé si era argentina española me parece animación stop motion es muy copado es muy es muy laborioso tenés ahí algo de más efect a ver si podemos verlo más efect de Garonte a la galaxia a ver tenés tomos todos tomos en perfecta calidad tomos en tapadura tomos en un papel bien bien perdurable y a ver si nos encontramos más cosillas porque hay de todo acá tenemos varios cómics tenemos cómics como Blue State el área de cómics sigue igual el área de cómics tiene todos los cómics que necesitas el de la torre oscura está todo ahí como se habrán dado cuenta hay más cómics o sea hay más variedad pero hay menos volumen de cada cómic porque se vendió posta un montón ahí tenés los tapaduras de colección de Condorito Condorito la historieta chilena primordial para que conozcas lo que es la cultura chilena tenés que leerte Condorito así así ah recuerdo esas tardes ahí tenés Scott Pilgrim recuerdo esas tardes en los que uno iba y leía uno de esos cositos de Condorito del kiosco de diarios era como es parte de nuestra infancia es parte de nuestra infancia pero bueno viendo los cómics que tenemos ahora tenés algo de Alan Moore tenés varias cosas de DC ahí tenés Batman la boda que es un evento muy necesario para los que siguen el último run de Batman de Omnipress lo necesitas leer después tenés a ver Kingdom Come en una edición completa bastante copada Trasmundo de Enrique de Alcatena y de Memas y Telli posta me encantan que estén estos cómics acá me encantan que estén todos estos cómics nacionales los encontrás también acá los encontrás acá en el Ateneo y si hace envíos a todo el país claro que sí en qué página en qué página era es en temática con K punto com temática punto com y encontrás los títulos que tiene el Ateneo y sus diferentes locales porque me parece que el Ateneo estaba unido con otros locales no me acuerdo cómo era el tema pero te hace el envío a todo el país y bueno acá es donde decimos te querés tomar un café te querés tomar una pausa te tomás un café ahí si no seguís con el vicio con nosotros vamos a ver qué otras áreas nos encontramos acá de lectura y si subimos al primer segundo piso y sí obviamente hay un subsuelo hay un infierno para todos los lectores que sí o sí tenemos que atravesar a ver policiales policiales te digo la portada no siempre llama la atención en este tipo de libros pero hay algunos que son muy reconocibles como el del hombre que persigue a su sombra la reina en el palacio de las corrientes de aire la saga de milenium la saga de milenium que fue adaptada dos veces adaptada en su país original y después adaptada por Estados Unidos que fue adaptada por la película se titulaba la chica del tatuje del dragón que no fue muy bien recibida realmente la peli por eso no tuvo una secuela pero vamos a ver que subiendo las escalerillas nos encontramos ya en el primer piso donde mira por un lado tenés toda esta área con varias novedades con varias cositas re loquillas acá siempre se reunían para hacer eventos es genial pero nos acercamos ahí al borde del precipicio para ver primero que por un lado a ver mirá lo que es esa imagen mirá lo que son todas esas estanterías y abajo tenés el área del Ateneo Junior para los más chiquitos es sublime señores es divertidísimo vamos a subir un piso más porque en esa área nos encontrábamos mucha música acá tenemos un pequeño dibujito de Nick el que hizo a Gaturro el Gato Turro que siempre estaba en el diario de la nación o en su propia revista la revista de Mundo Gaturro a ver subimos y es que es muy espacioso ya este segundo piso es muy espacioso y nos encontramos acá en esta esquina mirá como se ve todo desde abajo son todos hormiguitas lectoras como yo claro que sí pero acá tenés películas y algunos vinilos packs y series vamos a encontrarnos por acá Dickens Der Fug tenés Cracks Quartet tenés algunos son a ver piezas musicales algunos son conciertos completos a ver Mother Mozart tenés una interpretación de Mozart de otros artistas vamos a ver más abajo que tenés el drummer me parece que era ese y este a ver me parece la italiana Inalgeri es la edición europea porque recuerden que los DVDs tienen regiones o tenían todavía vamos a ver algunos vinilos como The Batch tenés a Benny Anderson en su solo de piano tenés a Vivaldi tenés a a ver Kaufman tenés a Kaufman que es conocido Ashwarco y Bedoven con The Coral Symphony o sea The Coral Symphony haciendo Bedoven más abajo tenés a Swan el lago de los cisnes y vamos a ver películas películas en Blu-ray tenemos por acá algunas como Baywatch tenés a ver si puedo ver algunos pasajeros que está buena la chica del tren no estuvo tan buena realmente hicimos la reseña vamos a ver Sinzajo tenés alguno de los de Sinzajo Divergente la saga que se pasó a Netflix después Spartacus Spartacus las series acá ya vemos algunas boxes de series por ejemplo las temporadas de Tuna Half Men la temporada 10 ya empezó a ser mala la temporada 11 ya es horrible la temporada final vamos a ver The Walking Dead que se estrena la última temporada ahora mismo así que vayan a disfrutarlo y tenemos acá algunas cositas tenemos películas nacionales Star Wars Star Wars nacional también tenemos están las pelis como permitidos como Leonera tenés Joel a ver lo que nunca nos dicen creo que era ese y mira Kriptonita es mortal te morís de risa literalmente es muy bueno muy bueno a ver más ojo tenés cine clásico 1984 tenés cine clásico y hasta el fondo películas hasta el fondo películas a ver si vamos bajando la cámara ya es hora de descender al infrabundo señores claro que sí y bajando las escaleras mecánicas nos encontramos en el Ateneo Junior podés encontrar cositas que ah mira bajar estas escaleras te recuerdan a esas épocas donde varios cines tenían sus alas en el subsuelo sus diferentes a las funciones que podías tomar dios me recuerdan a esos viejos cines me recuerdan mucho a los viejos cines encima por un lado en cierta área tenés películas que ya lo vimos en el primer piso pero acá tenés todo música en la entrada todo música te encontrás tangos te encontrás folclore rock nacional rock internacional reggae te encontrás varias cosas ahí tenés los vilos para los vinilos no los vilos para los coleccionistas tenés diferentes vinilos en exhibición tenés desde Luis Miguel Seremos tenés el tiro blanco de Camilo tenés Soda Estéreo tenés ahí ah mirá 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 tenés a los de uy no me salen los nombres tenés Charlie García en Plagget y acá algunas cositas para los más chiquitos tenés algunas cositas de Disney oh a mí me encantan estos los libros de lectura para chicos pero te vienen con un lego te vienen con un fucking lego original para que armés tenés el lego city tenés una historia de lego superman tenés lego harry potter ahí lo tenés Harry todo desarmado para que vos lo armés o tenemos ahí algunas a ver algunas mascotillas ese es buenísimo aventuras en castilla tienen al lego de Ron y por lo que te digo te reconviene te reconviene si vos compras legos y sabés que son caros el libro con el lego te reconviene de una a ver tenemos ahí más discos los discos más populares de todos los tiempos del pop del rock para los que todavía le gustan tener los discos en físico acá tenés variedad tenés variedad para elegir a ver tenés cosas de rock nacional para chiquitos y acá tenemos literatura infantil ya arrancamos con la parte infantil que tenés novelas conocidas tenés productos como de series de Disney como Vía tenés la granja de Zenón también y a ver si tenés un estante ahí de los Muppets tenés a ver varias cositas de Topa a ver él quería cambiar el mundo Nina tenés mucha literatura infantil como quisiera ser o la vaca en su hamaca ahí tenés una guía para jugar a la Mongoose es increíble a ver Luna de Plutón de Dross acá ya tenés novelas ya de youtubers o novelas así de gente famosa tenés por ejemplo Mikel Tube tenés por ahí The Crazy Hacks tenés Trollardi y el Pan Dorado Lina Vallejos y su familia anormal deforme y funcional ¿por qué le llamaba así? ¿por qué le llamás a tu familia anormal en un libro? ¿por qué sos tan forra? no podés decirles a tu familia en un libro pero bueno vamos a ver que obviamente lo dijo en joda obviamente pero igual sea como ¡ah! mi familia era Lisa Simpson haciendo su peli bueno acá tenés vinilos muy grosos vinilos de Nirvana tenés ahí de Madonna tenés ahí de Queen ya nos vamos yendo nos vamos yendo viendo ahí al costado de las carteleras donde nos muestran un poquito de la historia del Gran Splendid donde nos cuentan un poquito de la historia de cómo pasó a ser un teatro un cine un estacionamiento que nunca fue un estacionamiento pero bueno ya vimos ya nos divertimos y nos encontramos los pocos mangas que quedan vigentes pero sabemos que vendrán más sabemos que venderán más y sabemos que lo vas a poder conseguir online para todo el país somos RCCine muchas gracias por seguirnos si te gustó el video por favor escribinos queremos saber si realmente te gustan estas cosas o si preferís ver a tu tía nos vemos derechito al vicio y'all